La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 3 de febrero, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia, así como por nuestro canal de YouTube. Oramos por los difuntos Domingo Vázquez Morales, de la parroquia San Ramón Nonato, del sector Los Mameyes. Recientemente cumplió 25 años de ordenación presbiteral, así es que en esta Eucaristía daremos gracia por esto. Con alegría nos ponemos todos de pie e iniciamos la Santa Misa. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, pensando las manos como un antel, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré 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 a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor misericordioso de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos alegramos por este nuevo día que el Señor nos ha regalado, una nueva oportunidad para vivir y para hacer el bien. Bueno, ya lo decía mi amigo Payano, el pasado 26 de enero, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, fui ordenado sacerdote en 1996. Que ha llovido un poco de ahí para acá, han pasado ya 25, no tenía canas, ya tengo muchísimas. Dándole gracias a Dios por el don de la vida, esperando una larga vida, y que no me maten cuando sea más viejo, sino que sea Dios que tome la decisión, naturalmente. Ese es mi deseo, morir de forma natural, cuando Dios lo decida, y morir en la paz del Señor. Hasta mañana que sea, pero no quiero que sea mañana que sea, mucho más. La gente de la parroquia San Ramón o Nato saben ese cuento. Larga vida para nosotros. Quiero traer a la oración ese aniversario de mi ordenación, a todas las personas que a lo largo de estos 25 años han estado acompañándome con sus oraciones. En algunos casos con jalones de oreja me han corregido. Y gracias a esas personas que me han ayudado a crecer, aunque no físicamente, pero en espíritu. Y en carismas. Traemos al altar las intenciones también de cada uno de ustedes, y los que nos están sintonizando a través de los distintos medios, por donde llega esta celebración. Hay muchísimos que la seguimos a través de los medios digitales, de las redes. Ahí está colocada también. Vamos a ponernos a tiempo la vacuna. Escuché una que dijo que llega en agosto, la mía llega hoy, con la palabra que vamos a escuchar. Nos inyectamos con esa palabra y una píldora de fe para vivir nuestra vida día a día. Día a día. No hay que preocuparse por agosto, día a día. Es el hoy, hoy, hoy. Vivir este día llenos de la gracia de Dios. Nos presentamos, frágiles, débiles pecadores, ante el Dios que da la vida. Y pedimos reconciliarnos en el amor con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Pidiendo perdón por los daños que hemos causado a la naturaleza y a veces también a los hermanos. A viva voz, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oh, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo suplicante y por la protección de tu mártir San Blas, concédenos gozar de paz en la vida presente y encontrar ayuda para la eterna. A ti te lo pedimos, Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado y han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soporten la prueba para su corrección, porque Dios les trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Yo quisiera escuchar como Samuel, tu palabra divina, Señor. Tu palabra que habla en el camino, y es luz que ilumina. Yo quisiera escuchar como Samuel, tu palabra divina, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo tengo la dicha, no sé si dicha o la gracia del Señor, de participar en el equipo que redacta y trabaja la guía litúrgica, que se produce en el Instituto Nacional de Pastoral, la Vicaría de Pastoral. Entonces, ya a mediados del mes he leído la que va a salir en el mes siguiente. Ya yo leí la guía litúrgica completa para febrero. ¿Por qué digo la gracia o la dicha? Porque ya voy teniendo en mente las actividades de la iglesia y los textos. No se va a recordar todo así de golpe, pero algo se queda. Algo se queda. Y pensaba en ese texto que estamos siguiendo en estos días de la carta a los hebreos. Que por mucho tiempo se pensó que era de San Pablo. Y parece que no. Y que ni siquiera fue a los hebreos. Y que ni es carta, porque es un discurso larguísimo. Es un discurso teológico. Que más que carta, es un tratado de fe. Y pensaba en lo que me dijo Eduardo Payano. Que yo aprecio mucho porque Eduarda se llama mi madre. Entonces, ahí hay una vinculación casi sanguínea ya con Eduardo Payano. Él, porque hace 31 años que él empezó a trabajar en Radio ABC. Me lo dijo él, yo no sé si eso se puede decir en público, pero hace 31 años que empezó a trabajar en Radio ABC. Entonces, tal vez a Payano habría que decirle, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. ¿Tiene algún pie cojo, Eduardo? No, todavía no he llegado ahí. Busquen la paz con todos. Busquen la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Estaba recordando la vida de San Blas. Fue martirizado en el año 316. Ahí sé que ha llovido bastante. Y Blas fue aclamado, aclamado por el pueblo y el clero para que lo hicieran obispo. Nosotros tenemos muchas confusiones con estos términos. A raíz del nombramiento de Tomás Alejo, Concepción para la diócesis de San Juan de la Maguana, los periodistas y algunas personas ponían, Tomás Alejo sustituye a José Grullón. En la iglesia no se sustituye. En la iglesia se sucede. Tomás viene a suceder. Porque José Grullón seguirá colaborando, no como obispo propio, no como obispo emérito, pero seguirá colaborando en su diócesis. El obispo le puede pedir alguna tarea propia y seguirá y se va a quedar viviendo en la diócesis. Así que no se sustituye. Es un sucesor. Lo mismo que los términos de cardenal. El cardenal no es un rango que va por encima del obispo. Es un título honorífico que se le concede a una persona. Por ejemplo, Osorio ha sido nombrado solo arzobispo de Santo Domingo. Ya era obispo de San Pedro, pero no es cardenal, lo sigue siendo Nicolás. A la muerte de Nicolás, cuando sea, no necesariamente hay que nombrar otro cardenal para la República Dominicana. Puede quedarse sin cardenal. Puerto Rico, por ejemplo, creo no tiene cardenales. Murió el que estaba ahí. Es un rango honorífico. Sea como sea, procuren, dice el autor de la carta a los hebreos, procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo? Para que mi gente y mis alrededores participen de la gracia de Dios. ¿Qué está haciendo Cristian para que su gente? Lo vi ahí poniendo en circulación una canción en YouTube, como en Manuel Jiménez. Ahí está. Ese cantante. Bueno, saber eso. Si ponen eso, búsquenlo ahí en YouTube. Así que YouTube. Búsquenlo ahí. Pueden seguir en Manuel Jiménez, ¿sí? Sí, entonces un cantante que está evangelizando. Está evangelizando. Entonces, vamos a concluir porque tenía una idea y esto me cambió todo. No reconocen a Jesús como el Mesías hoy en el pueblo. simplemente el carpintero, el hijo de María y de José. Y no pudo hacer allí milagros. Se limitó a curar algunos enfermos. Usted lo quiere más de ahí. Hizo algo. Hizo. Entonces, no se fue con la mano vacía. Impuso las manos. Impuso las manos y se curaron enfermos. Y el Señor puede curar cualquier tipo de enfermedad que tengamos usted y yo. Menos una. La vejez. Eso no lo cura nadie. Procure llegar a la vejez con dignidad. Eso sí. Si va a llegar a la viejo. No se me meta viejo antes de tiempo tampoco. Cuando llegue la vejez, que sea con dignidad. Y el Señor puede curarnos. Que cure todas las enfermedades de nosotros. Y sigue. Termino con esto, Teani, antes que se me quede. Y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño. Vamos a pedir que esa pandemia no haya más rebrote y que eso ya termine y que no se haya sido daño. Pero también hay mucho daño en el país. Yo leía la semana pasada que 73 personas habían fallecido en la República Dominicana producto de tiroteos y balaceras. No cuente ahí los accidentes de tránsito. Entonces, que no surja, que ninguna raíz amarga brote y haga daño contaminando a muchos. Pidamos al Señor a esta hora, la hora que sea que usted esté mirando la Eucaristía, la esté siguiendo, la esté celebrando en su familia, en su hogar. El Señor nos cure y sane todas nuestras enfermedades y dolencias. Amén. Que Él nos bendiga y haga prósperas las obras de nuestras manos. Le presentamos ahora algunas de nuestras necesidades. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que con la sabiduría que viene de lo alto, despierte la fe de los que viven en la indiferencia y haga llegar a todos la gracia y el amor de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco Osoria y por todos los sacerdotes, para que fomenten la comunión, respeten la pluralidad y aviven el entusiasmo por el anuncio del Evangelio en todas las comunidades cristianas, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que todos nos comprometamos en la promoción del bien común, la justicia, la honestidad y el respeto, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, de amor, de misericordia, acoge estas necesidades que hemos expresado en voz alta. Son solo algunas, hay muchísimas en nuestros corazones. También las ponemos en tu altar para que se nos haga realidad esto que con fe te pedimos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti. Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo Dios del universo Santo Santo es el Señor Hosanna Hosanna en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Santo Dios del universo Santo Santo es el Señor Hosanna Hosanna en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso nosotros te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria gloria a ti Señor Santo eres del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria gloria a ti Señor Santo eres bendito sea Señor este es para nosotros el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en el amor y en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate padre también de nuestros hermanos y hermanas que duermen en la esperanza de la resurrección familiares y amigos de nosotros y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos padre a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de la Alta Gracia con su esposo San José los apóstoles y los mártires San Alfonso María de Ligorio San Ramón Nonato y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por nuestra condición de hijos e hijas de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz el amor y la unidad en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y estemos protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados y debilidades sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu hermanos compartimos un gesto fraterno gordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo De piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Pan de vida eterna, a recibir tu cuerpo, a recibir tu sangre, a recibir tu alma, a recibir Señor, tu divinidad. Alimento del alma, pan de vida eterna, a recibir tu cuerpo, a recibir tu sangre, a recibir tu alma, a recibir Señor, tu divinidad. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia Señor, no quede yo defraudado tras haber acudido a ti. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos Señor, que con este auxilio de salvación eterna, crezca continuamente la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer a quienes nos siguen por la radio, la televisión, por el canal de YouTube, televida.org. Gracias por apoyar estos medios para seguir evangelizando. Agradecer a María Isabel, a Jesús, que haya estado con nosotros, proclamando la palabra de Dios a Cristian Jiménez en la animación musical. Agradecer también al Padre Domingo Vázquez Morales, que haya dicho sí a esta invitación de hoy presidir la Eucaristía y también dar gracia por su 25 años de ordenación presbiteral. Puesto de pie, te invito ahora que recibamos juntos la bendición. Un saludo a mi amigo, obispo José Grullón Estrella, fue el que me impuso las manos y me ungió con el aceite. Oren por mí para que ese aceite no se gaste y siga ahí para bendecir. Amén. Manos para bendecir, alma y corazón para amar, para servir. Celebrábamos el Día Nacional de la Juventud, se celebraba el día 2 ayer la jornada de oración de la vida consagrada. Oremos por las vocaciones al matrimonio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Dios de la vida de la paz se derrame rica y abundantemente sobre cada uno de ustedes y les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esta nuestra celebración ha terminado. Permanezcan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Este es un avivamiento para alabar al Señor. Este es un avivamiento para alabar al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. Levanta tus manos, glorifica al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. Levanta tus manos, glorifica al Señor. Este es un avivamiento para alabar al Señor. Este es un avivamiento para alabar al Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 540 AM y Vida FM 540 AM y Vida FM 540 AM.